Saben ustedes por qué me encanta eso, se puso de rodillas y empezó a adorar porque lo que Dios a veces reclama de una persona es un poco de humillación porque hemos sido muy irreverentes con Él. A veces Dios quiere que nos humillemos un poquito por el daño que hemos hecho, por nuestros pecados, por el dolor que le hemos causado a este mundo, porque de una u otra manera ustedes y yo con nuestra indiferencia somos cómplices. Entonces por eso a veces tenemos que caer de rodillas porque hemos sido muy irreverentes con Dios. Doblar rodillas siempre será el comienzo de una nueva obra, siempre. Doblar rodillas siempre será el comienzo de una nueva obra. Cuando yo doblo las rodillas y toco el suelo como la mujer adúltera, le estoy diciendo al Señor soy nada, levántame. Escuchen esto amigos, adorar a Dios después de haber adorado tantos dioses es volver a abrir la puerta que habíamos cerrado. Estábamos allá abajo y nos construimos un becerro, pero soy capaz de venir aquí, me pongo de rodillas y te adoro a ti, porque tú eres el único y verdadero. Es volver a abrir la puerta que cerramos. Hay personas que cerraron la puerta de la bendición, hay personas que cerraron la puerta de la paz, hay personas que cerraron la puerta de la gracia, hay personas que cerraron la puerta de la paz. Hay personas que le dijeron al Señor de eso te oiremos hablar otro día y le cerraron la puerta. Volver a abrir la puerta es volver a querer recibir la bendición. Por eso esa expresión en labios de Moisés es extraordinaria. Ven con nosotros que te necesitamos. es que sin vos estamos perdidos hombre, vení que te necesitamos no te quedes aquí arriba baja hombre, baja rompe el cielo, rasgalo y quédate con nosotros y es tan querido que lo rasgó y bajó venga con nosotros que lo necesitamos y miren ese Dios tan querido, tan especial el Señor le respondió mira vamos a hacer una cosa pues usted y yo le dijo a Moisés vamos a hacer una alianza hagamos una alianza pues vamos a hacer una apuesta usted y yo el corazón de Dios se doblega ante un hombre arrodillado porque Dios hace una alianza con este hombre, porque cuando cayó de rodillas le derritió el corazón a Dios cuando usted se arrodilla Dios se derrite por usted por eso hemos aprendido que hay que doblar muchas rodillas para alcanzar el favor que necesitamos amigos el mundo de hoy nosotros nuestras familias tienen que entender la necesidad de volver a pactar con Dios regalarnos una oportunidad que es un pacto un pacto es una oportunidad vos me dañaste vos me jodiste vos me volviste nada pero yo voy a volver a creer en vos hombre vamos a reconciliarnos pues dejemos de hacernos tanto daño y démonos más pasito hagámonos más pasito el Dios de nosotros el Dios de nosotros es un Dios de pactos es decir es un Dios que se toma en serio la persona porque cree en ella Dios sigue creyendo en nosotros Dios sigue esperando de nosotros y mire lo que le va a decir a la vista de todo el pueblo realizaré maravillas me ofendieron me causaron dolor me cambiaron por un becerro de oro pero Dios no tiene memoria a mi ya se me olvidó eso me moviste eso a mi ya se me olvidó eso y a la vista de todo el pueblo realizaré maravillas miren que cosa tan bella esto el pacto de Dios se manifiesta en sus maravillas que quiere decir eso que Dios no ha roto su alianza porque padre porque todos los días vemos maravillas cuando te levantas y ves ahí a tus hijos no es una maravilla cuando te levantas y puedes mirar por el balcón de tu casa y ver esta ciudad hermosa no es una maravilla cuando te puedes sentar a la mesa y comer no es eso una maravilla cuando necesitas un servicio médico y por bendición y gracia de Dios no tenés no es eso una maravilla no es una maravilla mirar a tu lado y encontrar gente tan linda no es una maravilla vos tener amigos y estar rodeado de gente tan especial por eso el pacto de Dios no se ha roto porque el pacto se muestra por medio de las maravillas de Dios y no ha parado de hacer maravillas madruga todos los días ¿a qué? a hacer maravillas no es una maravilla